¿Qué pasa, colguitas? Soy Sinun666 y estamos ya en el episodio número 7 de la serie de Let's Play Salt and Sanctuary. Estamos en el bosque observador, el bosque que observa, The Watching Forest. Y bueno, a ver, en el episodio anterior nos habíamos cargado a la reina de las sonrisas, que tiene la sonrisa y le llegaba hasta los tobillos básicamente porque se le había caído la mandíbula inferior. En fin, vamos a echarle un vistazo a ver qué nos tiene parados este bosque, esta nueva zona, ya que de momento parece ser que no sabemos qué narices tenemos que hacer, o qué narices tengo yo que hacer, con los obeliscos. Así que, mientras tanto, antídotos. Uy, ese pájaro es diferente. Soy ornitólogo. Ah, no, no es un pájaro. Es un tío árbol. A tomar viento, tío árbol. O lo que sea. Mossy Charm. Otro Charm. ¿Qué hace este Charm? Incrementa la velocidad de ataque. Estoy bien así. Otro bicho de estos. ¿Dónde vas? Bueno, a volar. Ponch. El tío se ha decidido largarse, pues no sé, por ahí a volar. Nosotros acabamos de venir por aquí. ¿Hay alguna zona más donde podamos ir? Pues, hombre, sí. Vamos a ir por aquí, por las alturas, hasta llegar a este sitio. Voy a subir por aquí. ¿Y qué coño es eso? Un moco gigante. Por lo visto, aquí debe haber cosas venenosas. Venenosas. Ah, mira. Uh. Un látigo. Vamos a ver. ¿Qué hace el látigo? Un látigo. Solo... Psh, psh. Psh. Psh, psh, psh. Psh, psh. Mola. Vale, ya paro. Nos podré incendiar. Sí. Es difícil apuntar con el arco. Eso os digo la verdad. Vamos a tomar viento. Ahí están las flechas. Ojo, ha quedado hasta bien. Yo voy arrancando orejas. ¿Qué es lo que me va a pedir luego la tipa que ella? Ahora hay cuantas cosas. Asoldius poem. ¿Qué es un Asoldius poem? No es un escudo, no es un charm, no es un arma, no es nada de esto, y no está aquí. A ver si ha sido un espíritu, me gusta bastante y dado que ya no estoy usando nada de esto. Creo que lo pondremos aquí. No, tampoco es nada de esto, no parece ser de utilidad. Así que tendremos que ser algunas. ¿Por qué tengo la impresión de que si me caigo por aquí me mato? Ah, hay algún sitio donde pueda volver. Si me caigo por aquí me mato. Puedo pasar por el momento. Mucho veneno creo yo por aquí, ¿eh? Uy, va, que me la pego. Mira este. Anda. A tomar viento contigo. Otro. Pues es un montón, tío. Ah, pero mira. ¿Ves? El Morning Star hace mucho más daño que tus flechas. Voy a... ¡Ah, ah, quita! ¡Qué asco! ¿No quieres? ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Ah, otra viento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Antídoto! Sí, estaba en otro sitio. No pasa nada. ¡Hala! ¡Uf! El veneno mola, sinceramente. Y esto parece un santuario, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No lo es! Te quedas con las putas ganas. ¡Gracias! Hay que ir con ojo. Con las porquerías. Ahí se puede ir. Ahí se... ¿Por qué nadie me ha dicho que se podía ir? ¿Por qué me he caído? ¡Quizá! Vaya leche me he pegado. ¿Estás diciendo que no puedo ir? ¿De verdad me lo estás descontando así de esa manera? ¡Qué cruel! Pero si fuera por aquí. Por lo tanto, eso quiere decir que si fuera por aquí, y por aquí, y por aquí, por aquí, y también por aquí. Y bajase por aquí. Y además aquí. Podría entrar aquí. Y encontrar un cofre. Crimson... Crimson... Something. Carmesí. Cosas carmesí. Y no puedo llevarlo, porque es light armor, y no me interesa en absoluto. Vale. ¡Vaya leches! Me pego yo solo. Pero aquí también hay cosas. Cosas luz... ¡Hostia! ¿Qué es eso? Vamos a tocar los cojones, porque no sé lo que es. Pues me ha matado. Bueno, era de esperar. Sinceramente. Lamentablemente, ya no me acuerdo muy bien dónde estaba ese tío. Así que... Bueno, a intentarlo de nuevo. Tengo que dejar de hacer eso. Tap, 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 tap. Tap, tap. Pam. Pam. La, la, la. Si se lo... Ven. ¡Tú! Ven. No me vayas. Tú, tú vas a venir. Punk. ¿Dónde sales? ¿Dónde sales? ¡Oh! Vamos a amarla. Venga. Nosotros también. He visto que dominio, que dominio, que dominio ya de, 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 de personaje. Ya estos. ¡Hala! Uno pa' ti, otro pa' ti. Esta te lleva puesta. ¡Au! Toma. Toma. Te cojo la oreja. Ajá. Pero tu oreja. Quiero encontrar un santuario, en realidad. A ver. Pero hemos visto que en realidad tenemos que ir abajo. Para cargarnos al gordo, sea como sea. ¡Oh! ¡Jomen pod! Tenemos que cargarnos al gordo. No sé cómo lo haremos. Pero lo haremos. ¡Hombre ya! ¡Uh! Hola. Estamos bien todos. De paso he hecho que se caiga uno de estos. ¡Ah! ¡Suelta! Vamos a probar... Esto. Swing. ¡Yeah! Ahora molo más. Ahora molo más. Vamos a probar esto. Por si acaso sirve de algo. ¡Toma! No ha servido de mucho, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Venga! Hay que intentarlo. Ah... Por cabezón. ¿Sabes? ¡Hay que matar al gordo! No ha servido de nuevo. No se ve a ver esto. Che Muy bien A ver ¿Cómo matamos a este gordo? Hola ¿Cómo matamos al gordo? Este era el sitio por donde no podía ir Y ¡Ay! ¡Cómo os odio! Venga Moríos todos Déjame en paz Ahí Estaba ahí arriba Mira que soy pesadito Creo que tendría que hacerme algo en plan asesino con dagas o algo En plan veneno porque se peta bastante Por aquí era el puto gordo No Este era el cofre ¿Dónde estaba el gordo? De verdad En serio Soy tan malo que no me acuerdo Donde estaba la mierda del gordo Que estaba aquí abajo Ignora tal pájaro A ver Muerte al gordo Qué asco No se puede matar al gordo No se puede matar al gordo Pues vamos a dejar al gordo por el momento Me da igual Se han perdido Esa sal Se ha perdido Va a perder tiempo Tengo un bicho que no se matar todavía A vosotros ya os tengo más que conocidos Venga Tú Ven Me encanta como se confía Empieza a venir Por mí Muerto Estás mucho más guapo Nosotros también ¿Dónde le vamos a parar? Parezco bueno y todo en este juego ¿No fuera porque he muerto 70 veces contra el mismo dicho? Hola Vale de cálculo Vale de cálculo Vale de cálculo No No estoy yendo por ese bicho No estoy yendo No 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 Ah Sueltadme desgraciada Ah Bien Donde está mi antínoto Aquí Listo En toda la jeta Ahora ¿Dónde sales? Mi flecha Gracias Oh Sueltadme Sueltadme Ala Muerte A ver Es que os gusta Ala Venga Estos bichos Botelax Bacha de batalla Sinceramente No me llama Sé que acabaré yendo A donde está el gordo ese Pero antes me gustaría ser un poco mejor Eso parece peligroso Y no sé que estoy haciendo aquí Quiero un santuario Sinceramente Es un Kenkip Esto es un sitio Una guarida Sumerida Sumergida O algo así Significa Ajá 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 Ay mierda No Uh Uh Con la flor en el culo En el primer puesto Estoy yo Vale 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 Alguien me dice Como puedo volver A donde estaba Y sin tener que pasar Por donde el gordo Pues por aquí Maldito gordo Como te odio ¿Parezco retrasado O solo me lo parece a mi? Bueno Aquí tenemos Esta Como quien no quiere la cosa Oh lelelele Fuera 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 Que me des mucha grima Venga Venga Vengo con tu oreja Ay que cansinos En fin Cuando hemos ido por aquí A la derecha Hemos encontrado Más cositas Como esto Que tenía pintado Interesante Aunque hay muchos Bichos de estos No 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 Caca Eso por ejemplo También es interesante A la A poco Pero como se va ahí Ah Eso es un gran misterio Suelta Uff Hay que ver Todo el cansino De las flechecitas Tenéis hartito A ver A ver Ajá Bucleo Sin ¿Por qué? Ay no Esto no es lo que yo quería hacer Pero me ha ido muy bien Gracias Joder Que duro Hola Uy no salto Joder Anda que si He llegado a mi Nemesis Yo aquí ¿Eh? ¿Cuántas veces Habéis visto ya Este trozo? Lo siento De verdad No sé No sé Al final me mataron Estos tontos De la Pura Mierda Uff Sí Sí Hala Venga Vamos vamos para allá si, si, si si, si muerte para todos no se no has puesto aquí también te mato, perfecto ajá vamos tirando por aquí no se si, si, si voy a ir afuera si, supongo que te dolerá más no quiero otra cosa, que no sea una maza pero yo te pego igual ajá, igual a por ahí venga, esto en realidad tenemos que ir aquí abajo ajá, nos matan ya, eh, eh listo, tu que bien, ajá, si este, lo matamos ahora no me gusta eso de cuando llego al bordecito decida que no hace falta saltar muy bien, por ahí ha caído dinero que no voy a poder recuperar nunca más no pasa nada aquí estaba el gordo sí, aquí está el gordo sí, sí, ajá no sé, toma no me acuerdo de mierda arde en el puto infierno sinceramente no sé qué voy a hacer contigo menos mal que te puedo pegar así joder tío lávate los dientes por favor lavarte los dientes hola venga venga Dios mío cuantas veces más voy a morir no quedas sin dinero ya venga venga que sí, venga otra vez y otra vez y otra vez me vas paso a vosotros atiso porque es que me hace gracia que te mueráis así tus compis paso a vosotros porque básicamente porque envenenáis sí, sí, sí ajá eres un gran arquero ay que me caigo eres un gran arquero muy bien gracias por las hostias de nuevo con la flor en el culo Dios mío en serio me devuelve a estar el bicho que se genera me devuelve en mi sal me devuelve a este imbécil la rodilla Uy, uy, uy No Bien Eso es Santuario Santuario No Esto es boss Boss malo Quiero un santuario Santuario Que sea un santuario Santuario Necesito subir de nivel Hemos perdido Una botella de estas Pero no pasa nada Sigamos subiendo fuerza Tienes que hacer algún plan molón, ¿verdad? ¿Qué es eso de transmutar? ¿Qué es eso de transmutar? Así que es eso, ¿eh? Nos cambia cosas Entonces tú básicamente lo que haces es convertirme en un mazo que hace mucho más daño No puedo hacer nada más Pero no tengo un ídolo de esos Quiero saber en qué convertirías un látigo En otro látigo Bueno, pues ya hemos encontrado el maldito santuario Un vistacito Un vistacito Vale Pues aquí nos quedamos En algún momento intentaré matar al otro gordo Algún día Pues bueno, esto ha sido todo en el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima